Y bueno, estamos aquí en un nuevo capítulo de Lost in Random Y en el capítulo anterior conocimos al duque Y conocimos también a este hombre, que no recuerdo quién era Pero, vamos allá, ya que me sale aquí la exclamación Este tiene que ser... Ah, vale, el duque, entonces el otro era el conde Hola, soy Par Eh, quiero poner fin a esta guerra para salvar a mi Vamos a presentarnos primero, mejor Vale Aprende protocolo Esta Vale Vale, vale, vale Tenemos que... Aprender protocolo No sé cómo... Ay, mira Me quedo esto, señor Que me da dinero Y este también Perfecto Señor, ¿me puede enseñar protocolo? Ah, hola Mejor así, saludamos Vale Disculpenme, me osaría, señor o señora Vale, yo creo que hablando con la gente Vamos a aprender protocolo Vamos a aprender protocolo A ver, con este Con esta persona Pero, pues usted es la misma imagen de una idiota Vale, vamos a decir esto Tуpe, chico, chico, no No You simply Cante Address People This way Y Múst Always Use There Tituli For Example I am To be Adressed As My Most Esteemed Lady y el duke es tu majestad imperial con tu protocolo vale así ok 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 vale vamos a hablar a ver que me enseñas tu ve a ti child por qué, podrías estar vestida en rojas quién eres y qué te trae aquí quiero solicitar una audiencia con el duke oh no child eso no es como se introducen a la conversación debes siempre ser curto primero eh, así oh no, no, no quieres solo una pequeña bob al final, child es siempre tan inclinable cuando una señora va a ir demasiado y luego la cabeza como un... un perro de bebida aquí, así oh, maravilloso, maravilloso sí perfectamente maravilloso ahora, ¿qué querías discutir? eh quiero poner fin a esta guerra porque el protocolo ya lo hemos aprendido todo vale, estoy viendo o sea, yo cuando hablo con la gente veo estas cosas y se me van los ojitos vamos vale, vamos a hablar con el duke vale, vale me había parecido que había más ahí para... para romper hola, soy pal hey, quiero poner fin ruego mejor así, ¿no? disculpe mi asadía disculpe que quiera probar su... esta so su majestad imperial legítimo señor de triuena vale, va a ser esa catador de tartas organizador de las fiestas bueno, esto me parece como Daenerys Targaryen de la tormenta madre de dragones, tal bueno, pues esto es un gran legítimo señor de triana catador de tartas organizador de fiestas tal vale, esta soy par la de adomadora y usted? soy par de un burbio de adomadora y también princesa permítame presentarme con humildad y respeto soy par yo creo que diría esta estoy entre estas dos, eh es que esta suena más a lo que os digo de juego de tronos, eh vale, esta bueno, eso de único puede hablarme de nesca? de verdad vive así? que tal va la guerra? como murió su padre? tiene a puchi y el peluche del conde? venga ahí esta, vamos fuerte o sea, lo cogió él, eh o sea, que estará por aquí, el conde lo acusó de robárselo, solo quiere recuperarlo para darle abracitos no, I have no doubt my soldiers found it during one of our training marches I thought it would destabilize him perhaps lead us to victory but no it just made him shriller we can hear him sometimes, you know even over the chamber music oh well, I remember now when I realized it was useless I had shmoo thrown in the cellar of the old castle dungeon the castle is long gone now replaced by a battlefield but the basement may still be out there somewhere he's yours if you want it I have no use for something so depressingly pedestrian so 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 remove that rubbish from my kingdom, child vale eh por cierto, estaba pensando hemos conocido ya al conde y al duque nos falta la varonesa eh puede hablarme de Nesca our old bodyguard oh heavens, what is there left to say? she protected us until... she didn't and my dear father paid the price I haven't heard from her sins she's dead and gone, I suppose oh good for her I should send her a cake only we haven't one to spare you understand I couldn't possibly leave the castle the horrors of war wait outside child and I can't have my people remembering there no, no, out of the question I have only your word that she's even alive and we've just become acquainted then again si hago algo alright I in my infinite wisdom apetites have decided to do you a favor I will give you something of extreme value if you will in turn do me a favor first eh cual there is a portrait of me here certainly you've noticed my beauty my handsomeness my regal demeanor oh oh I am there with my father his favored child however part of the painting is missing when we split our lands after my father died the count took control over the old royal nostalgia I'm sure the second half is there and it proves that I was favorite father return with it to me and you should be rewarded here o sea que en la zona del duque tenemos que encontrar a puchi el peluche que quiere el conde y en la zona del conde tenemos que encontrar la parte que falta del retrato vale eh eh lo tiene lo tiene el conde así que que me daría si he sacado a putchi de su reino parece que le gusta mucho la comida a este vale vamos a buscar a Puchi una criatura de bronce llena de adornos perdona iba a hablar y me ha atragantado ay que mal iba a decir que había una zona dios que mal espera es que me ha atragantado y no se no se como me ha atragantado iba a hablar y me ha atragantado había una zona me llora hasta el ojo que se abría con una con una llave me imagino que será para ir cosas gajes del oficio uff que mal eh vamos a mirar esto a ver si pone algo de dominios del duque monte comodín dominios de la baronesa vale por ahí no se puede pasar además en todavía no tenemos que visitar a la baronesa para nada o sea todo lo que buscamos está aquí y en el en los dominios del conde vale eso ya lo ya lo cogimos que miedo cuando hace cuando se vibra así y hace ese ruido parece que se nos vaya a caer algo encima a ver vale si vamos para allá son los dominios de la baronesa yo quiero dominios del duque para buscar a puchi es que yo me acuerdo vale esto se ha bloqueado yo me acuerdo que vi una zona pues no se ya vi una zona que que se necesitaba una llave para pasar y por aquí las trincheras eh wow cuando me damos a manu barajas tenemos ya dineritos para gastar eh ese no pero este si mira mira dale ahí estaba la llave o sea la cerradura a ver voy a comprar esa esta esta me flipa esta la quiero que me salga muchas veces me falta una compro una más y ya subo y desbloqueo más cartas pero no puedo necesito más dineros es que esto me da como 5 monedas o así ¿cuántas monedas me da? 50 tenía 40 10 monedas creo vale vamos a desbloquear esto como vale el cuadro parece impar por cierto vale yo buscando buscando cositas para romper ¿por qué no tiene? vale huye vale guay vale 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 lo que vamos a hacer es ir aquí arriba este no tiene vale eh vale 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 salta vamos a tirar el dado quería hacer un poquito más de piedras para tener para gastar que de momento por lo que veo no he desbloqueado muchas cartas vamos a gastar si esta y así tengo esta pero la voy a poner creo que aquí y la de la mano creo que la voy a poner aquí ¿por qué? ah porque aquí se puede vale y esto es una bomba pues vamos a ponerla también va y como esto está ralentizado pues nada hago así y que explote yo creo que al otro no lo hemos cargado vamos a conseguir las máximas piedras posible como se mueve vale ahora sí vale vamos a tirar esta sin dudarlo vale y pegamos a este antes de que se acabe el tiempo aquí ni tan mal perfecto perfecto vale vale se está acabando creo me encanta esto de haber ralentizado sí yo creo que ya está vale hemos gastado ya esto así que vamos a tirar el dado además se está durando un montón vale cogemos esto cogemos esto cogemos esto ay ese no quería cogerlo vale quería coger este bueno vale vamos bien 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 ¿dónde está el que está tirando el que está disparando allí ¿Por qué no me muevo? Ah, vale, porque ya se han... Vale, vale, vale Cristales malditos O sea, romper los cristales que lleva un rival Este también Vale, me han dado esa recompensa Oye, con la burbuja de ralentización Ha sido super easy, eh Vale Hemos desbloqueado esta zona para avanzar Salta Perfecto Anda, vuelve con el duque Ah, ¿no puedo saltar ahí? Debería dejarme saltar ahí, ¿no? A lo mejor hay que avanzar por el otro lado Vale, sí, por aquí Y ahora Vale, pues volvamos con el duque Lo que pasa que... Vale, tenemos eso Pero no tenemos a Puchi, eh A ver si tengo dineros para... No, lo siento, Manu Barajas Todavía no tengo dineros ¿Dónde está la Puchi? Un sótano Donde entrenan en un sótano El Coco Tenemos un trato, Coco Pues no lo congeles, hijo mío Tan fácil como eso Poner fin a una garra lleva tiempo, Coco Mira, déjame que ya he encontrado una cosa Vale, era por aquí Si mal no recuerdo Si no me falla la memoria Y por aquí Sí, aquí es el duque Oh, es eso lo que creo que es Sí, sí Esto es la PIECE Y no me parezca DASHING Es fue mi pre-wig period Pero... Espera un minuto Obviamente Todos son sus hijos No va a tener favoritos Prometió que me daría algo Para refrescar la memoria de Nesca Ah, bueno Supongo que lo lo hice Incluso si la pintura Fuera una disapointmento Aquí Tenga esta cosa sin importancia De una fortuna Para un comunista como tú Y no voy a ver Noticen su absencia Y no dejes a nadie decir Que la nobilidad No es tan hermosa Como es el duque Con un memento De los duques En sus manos Retrato familiar De los trinitores El retrato familiar Que pidió el duque Pero que acabó rechazando Seguro que le trae Algún recuerdo a Nesca Mira, ahí parecía Que se querían todos Vale ¿Y dónde está? No sé si preguntarle Si puedo Sí ¿Dónde dijo que estaba Puchi? Sótano de la mamorra Del castillo En el campo de batalla Vale Sótano del castillo En el campo de batalla Es que tengo que encontrar El campo de batalla Pero no sé Y por ahí no podía pasar Porque eran los dominios De la baronesa Y está Está el El que bloquea el paso Vamos a ir por aquí Pero vamos a ver Si por aquí Si podemos acceder A los dominios De la baronesa A lo mejor Por ahí se va A lo del campo de batalla Antes he ido por ahí ¿No? Dominios del duque Claro He ido para allí Que eran los dominios Del conde Dominios de la baronesa Aunque Puchi En teoría Está en los dominios Del duque Pero bueno A ver Manu Que no tengo dinero Ya me los he gastado todos ¿Tú quién eres? A ver ¿Estás haciendo negocios En las tricheras? Ah, te he pillado No sé si quiero hacer Trato contigo Lo siento Solo hago tratos Con mi segundo mejor amigo Que luego de la casa Es que quiero preguntar A ver si tiene a Puchi Pero creo que va a ser Solo para cartas A ver Vale, vale No puedo hacer negocio Ya con él Como lo he rechazado Dominios La antigua mazmorra Dominios de la baronesa Pues igual está por aquí A lo mejor por aquí Esto tiene pinta De De tétrico Vale Ahí veo Que hay que ir Ah, mira Sí Es Puchi ¿No? Conde Puchi El Conde Puchi Tercero de su linaje Con dicho nombre Es el peluche Suavecito Y protector Del paranoico Conde de Triena Vale Oye, que fácil ¿No? Vale Pues, pues, pues El coco otra vez Ah, no, no Pelea, pelea Creía que iba a venir A meter mi prisa Y yo, jopé Déjame Déjame vivir Vale Tengo que conseguir más Porque con esto No tengo suficiente Vale, me ha dado mal Necesito cartas De De armas Vale Vale, ahora sí Ahora sí ¡Oh! Vale Me he liado Me he liado Me he liado Solo tengo uno Bueno, a ver Vale, no No tengo uno De hecho Puedo hasta recuperar la vida ¡Ay! Este me cuesta dos ¡Mierda! Pues sigo sin poder Vale, vale Tiramos la espada Conseguimos la espada Vale, por lo menos Me hubiera preferido El mazo Pero por lo menos Con esto ya tengo Algo para pegarles Vale Ahora estos son Más difíciles Porque Hasta que no se van Al suelo O sea Hasta que no bajan Así como ha hecho Ahora para atacar No puedes pegarles bien Así, así Vale Genial Recuperamos Y vamos a tirar el dado Lo que me sale Tampoco es que me Chifle mucho Vale Podemos ponerlo De ralentización Que sabemos Que funciona Bastante bien Aquí Y yo creo Que de momento Vamos a poner esa Venga, va Así Que poco ha durado esta vez Antes ha durado un porrón Vale, vale Tira, tira, tira Tira el dado Vale Gastamos una de estas Gastamos una de estas Tenemos cinco Así que voy a gastar Una de estas Para recuperar Y vamos a gastar esta Vale Eh Vale Esto sería más Para que me saliera El arco ¿Sabéis? El arco O el hacha Que con el hacha También como es alta Vale Vale Nos hemos cargado Vale Necesito tirar china O sea Tirachinas Necesito tirar el dado Tenemos Tres Yo creo que voy a usar La ralentización Y Esta Vale Genial Vale Bien 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 Queda alguno más Eh Si Queda este Vale Que salgan estos 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 son bien Porque estos Se les mata fácil Los peores Son los que Los que están En el aire Uy Ostras aquel Quiero cargarme este Antes de ir a por el otro Y además Si me rompe la espada Perfecto Para coger el hacha Tira 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 el dado Porque el otro Me da miedo No puedo cogerla Igualmente Puedo curarme Puedo gastar esta Y puedo gastar Bueno Puedo gastar la de la bomba Vamos a ponernos aquí Y hacemos así Vale 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 Es que tira Como electricidad Y todo Necesito por favor Necesito el hacha Si Por favor Gasta 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 Perfecto Hacha Y bueno No necesito Recuperar vida Así que Vale Bien 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 Pensaba que iba a ser Más cocho Vale 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 Ya estaba Ya estaba Ya estaba Ya estaba Muerto ¿Quién más? Vale De estos No me pongáis De estos Es que es muy difícil Matar de estos Los odio Ahora sí Ahora sí Es muy difícil Si no tienes el arco Vale 250 monedas Guay Con eso puedo comprar Una carta Ya decía yo Ha sido muy fácil Coger el peluche Sí, sí Pues mira Por dónde hemos venido Por aquí Lo que no sé Es ir Y dárselo Al conde En plan Regresar O ir A buscar Lo que quiera La varonesa Así tener Todo Nada Yo creo que Vamos a Vamos a ir A dárselo A ver Qué compramos La ralentización Me ha gustado Riesgo Añadirlas A ver Qué hacen Estas Aparece Un blue Que mete Un alarido Si se Dispara Contra El O recibe Un golpe Le rompe Todos los cristales Cercanos Está guay Y esta Que también es nueva El espíritu De la Pulsa X Para dar Una stock Vale 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 Yo no Yo había venido De por aquí Vamos para allá Dominios del conde Por aquí Por aquí Volveré Dónde está el conde El nostalgium real Vale Vale Tiene pinta Por aquí Por aquí Dominios del conde Mira Mira Creo que habría podido Comprar una carta más A Manu Sí 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 Estoy yendo bien Estoy yendo bien De hecho Yo creo que estoy yendo Por una zona Por la que no había venido Porque Si no Todos estos sin romper No estarían por aquí Mira Aquí está Aquí tienes a su pucho Como se llame Aquí tienes ¿De dónde ha salido el dedo exactamente? Mira Mejor no preguntemos A ver No sé Creo que prefiero saber De dónde O sea Prefiero no saber De dónde Ha sacado el dedo La verdad Meñique pocho Servir Vale Me encanta Cuando estaba hablando con él Me había dado cuenta de esto Y digo Uy No había disparado Yo creo que Podríamos A lo mejor Ir a ver a Nesca Y llevarle el dedo Y el retrato Pero yo creo que es mejor Ir a la baronesa ¿No? Y cuando tengamos los tres objetos Ya ir a ver a Nesca Porque si no ¿Para qué ir a ver a Nesca? Volver y todo el rollo Vamos a venir por aquí Que es por donde he venido Para ir a los dominios De la baronesa De todas formas Yo creo que vamos a llegar A los dominios de la baronesa Y vamos a dejar El capítulo ahí Vamos para allá Como vibra todo Bueno es que a lo mejor Vosotros no lo sentís Porque A mí me vibra el mando Vale a ver Te voy a comprar esta Y tenía justo El dinero justo Vale 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 Dominios del conde Dominios de Vamos a ir por aquí ¿No? Creo que para la baronesa Luego salía por ahí No vale Pues nada Vamos a los dominios Del duque Que es por aquí Y por ahí ya saldrá Lo de la baronesa Es que es un poco lioso ¿Eh? No os creáis Sí Por aquí luego había Un camino Hacia abajo Dominios de la baronesa Por aquí No amigo Que ya me he dejado Los dineros Por aquí que no hemos ido Y a ver esta persona Claro me encantan las historias A ver Oh good You're showing an old soldier Kindness kid There's a saying in Freetown Bad luck comes in threes Well It was right I was there in the first battle The first time the triplets fought Right after the king died It was savage The triplets They didn't hold anything back It was as fierce and as destructive As the dice maker's own fury And when it was over Well that's just it Isn't it We've never ended We're still fighting Those same battles Every day And me I'm just about out of fight Life never goes the way You expect Does it All the whim Of the dice roll Perdí a mi hermana Por culpa de una tirada de dados Y estoy buscándola Estoy buscando a la persona responsable De todo este desastre Everyone's looking for someone here Me I'm looking for my brother Henry Lost him somewhere Vale Los territorios del duque I'm sure he's alive Though I see him in my dreams Though he doesn't see me Mira como par eh Stay safe out there kid Como par e impar Vale De todas formas Primero vamos a buscar a la baronesa Luego de camino Podríamos mirar Pero tampoco Me quiero centrar más En la historia principal Porque Me estoy dando cuenta De que el juego Es mucho más largo De lo que pensaba Y por Tampoco para que no se alargue Demasiado en el canal Eh Ah vale No Es el puntito de eso Creía que era Una vasija para romper Y digo Primero Prioridades Como estas Ahí Ahí He conocido al conde Es absurdo Mal y peligroso Ve asesinos en cada esquina Pero al menos está preparado Para evitar que lo maten ¿No? Intenta que no lo asesinen Con tal a Inko Que podría apagar el sol Pero hay que admitir Que le funciona mejor Esta voy a responder He conocido al duque Es como la persona más vaga Que conozcas Y a la vez La persona más poderosa Que puedas imaginar Quiere vivir al máximo Cualquier aspecto de la vida Y sinceramente no oculto por ello Es un blandín Hay un mimado Me alucina que hayas sobrevivido Tanto tiempo Pero inspira lealtad Venga ahí está Es que tampoco quiero hablar mal De ellos ¿Sabes? Vale Lo que me raya un poco Es que este no me deja pasar Es a los dominios del conde Y del duque Pero yo quiero ir A los dominios de la baronesa Madre mía Para decir bueno ¿A dónde vamos? Se tira medio año Mejor me queda A los puentes espada Por favor Lo siento Lo he pasado Porque me está poniendo Me está poniendo de los nervios Vale A los puentes espadas Claro Es que yo quiero ir para allá Pero no me deja pasar Igual Debería volver Y darle Lo que he encontrado a Nesca Que yo pensaba Dárselo cuando reuniera todo Pensaba dárselo cuando reuniera todo Pero no sé A lo mejor hay que dárselo antes Porque si no Igual no me deja pasar Es que tendría sentido Recuperar las tres cosas Y luego ya Eh Tengo este dedo Miñique del conde Es que claro Necesitará las tres cosas Para acordarse Te traigo un objeto más He estado con el duque Me dio este retrato No, nada, nada Vale Vale Claro, necesitamos lo de Lo de la baronesa Pues Entonces No sé bien No sé cómo hay que avanzar No sé cómo hay que avanzar Ay, que me he quedado dorada Porque está Mira Está ahí ese Que no me deja pasar Y cuando estaba En los dominios del conde Para acceder a los dominios Del duque Creo que Que tiraba el dado Pero aquí no veo Pero aquí no veo Ninguna zona Para tirar el dado Vale, vamos a volver A hablar con él A ver Pero creo que Creo que no A lo mejor yendo Vale, mejor me queda que A lo mejor yendo a A los dominios Del duque Por ahí se podían acceder También a los dominios De la baronesa Sin llegar aquí Al principio Lo que pasa es que Estaba este también Bloqueando Pero igual Igual Hay alguna zona Para tirar el dado Por aquí La antigua mazmorra Y dominios de la baronesa Igual por aquí podemos ir Claro Antes hemos ido por ahí Que era la mazmorra Sí Tiene pinta de que Por aquí vamos a poder Acceder Sin que esté el otro mareando Vamos a ir un poco directos Por lo que decía antes Voy al límite De la escalera Al borde Vale Y hay un guardando Pues yo diría Que es estupendo Para dejarlo aquí Tendremos que hacer algo Lo vamos a dejar aquí Porque no había salido Ningún guardado aún Por eso estaba avanzando Pero sí que Quería ir dejándolo Lo dejamos aquí Intentaremos llegar En el siguiente capítulo A los dominios de la baronesa A ver que nos pide A cambio de De darnos un objeto Que le pueda servir a Nesca Y a ver si Si lo conseguimos En el siguiente capítulo Nesca recuerda todo Y podemos poner fin A esta batalla De los trillizos Y continuar Nuestra aventura Y nada Espero que os haya gustado Este capítulo Nos vemos en el siguiente Visita y hasta la próxima